Evangelio del día de hoy Bendito sea el Señor que nos ha permitido hoy, 5 de noviembre, escuchar su santa palabra para que alimente nuestra mente de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros que hoy dispongamos nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar fielmente la palabra del Señor y recuerda que al final de las lecturas está nuestra oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así, actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso, Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos todos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Todos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles Los desvalidos comerán hasta saciarse Alabarán al Señor los que lo buscan Viva su corazón por siempre Todos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Lo recordarán y volverán al Señor Hasta de los confines del orbe En su presencia se postrarán Las familias de los pueblos Todos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Porque del Señor es el reino Él gobierna a los pueblos Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba Todos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Mi descendencia les servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor Todos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea El Evangelio se ha tomado del libro según San Lucas En aquel tiempo Uno de los comensales dijo a Jesús Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios Jesús le contestó Un hombre daba un gran banquete Y convidó a mucha gente A la hora del banquete Mandó un criado a avisar a los convidados Venid que ya está preparado Pero ellos se excusaron unos tras otros El primero le dijo He comprado un campo y tengo que ir a verlo Dispénsame por favor Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlas Dispénsame por favor Otro dijo Me acabo de cazar Y naturalmente no puedo ir El criado volvió a contárselo al amo Entonces el dueño de casa indignado Le dijo al criado Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad Y trate a los pobres A los lisiados A los ciegos y a los cojos El criado dijo Señor se ha hecho lo que mandaste Y todavía queda sitio Entonces el amo le dijo Sal por los caminos y senderos E insísteles hasta que entren Y se me llene la casa Y os digo Que ninguno de aquellos convidados Probará mi banquete Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre de cada integrante De mi familia Y de todos nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello Mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello Mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Sello Mi economía Enséñame A dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios Y así Hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda la eternidad Amén En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre